Con la siembra de 50 palmas en la Unidad Ambiental de Chimayoy, la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño, se unió a la campaña nacional para celebrar la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC. Una siembra de árboles orientadas específicamente a decir sí a la paz. En este momento en el Parque Chimayoy estamos haciendo la siembra de 50 palmas, que significan el honor a las víctimas del conflicto armado. Y a nivel del departamento estamos haciendo la siembra de 5.000 árboles en diferentes municipios del departamento. Y a nivel nacional, conjuntamente con todas las corporaciones autónomas regionales, estamos realizando la siembra de 70.000 árboles en todo el país. En la actividad participaron funcionarios de la corporación y varios jóvenes de diferentes instituciones educativas. Hoy precisamente hacemos dos actividades simultáneas. Una, la siembra de los árboles y además de eso también tenemos el encuentro regional, el encuentro departamental de jóvenes de ambiente. Jóvenes de ambiente es un proyecto de nivel nacional el cual integra a todos los muchachos, a todas las personas jóvenes que son las personas aliadas en el tema de educación ambiental y conservación de los recursos naturales. Con la siembra de estas especies emblemáticas de la flora colombiana, la Corporación Autónoma Regional de Nariño sella su compromiso con la paz desde el cuidado del medio ambiente.